Entre risas, bailes y olas del mar, niñas y niños con autismo son parte de una iniciativa innovadora en el país. El proyecto Surfismo es una apuesta por generar espacios de inclusión recreativa para niños con autismo. Su fundador, Robin Herrera, relató que como surfista y enfermero, decidió implementar esta iniciativa junto a un equipo multidisciplinario, enfocándose en los retos que viven las personas con este padecimiento. El proyecto consiste en las clases de surf a los chicos como terapia alternativa, ya que esto los libera a ellos de ese confort de estar en su casa, estar en un lugar encerrado, entonces aquí libera mucha adrenalina que no la libera en su casa ni en un centro de autismo. En la primera clase van a ver ustedes que realizamos una dinámica de juego con los niños, un baile para empezar un precalentamiento antes de entrar al agua. Luego nos vamos a la piscina para que empiezan a interactuar con los instructores de surf y luego nos vamos al mar. Esas son las tres clases que damos. Actualmente, las terapias son impartidas en la Playa El Sonte. Son tres clases con una duración aproximada de una hora y media. Lisset Martínez, psicóloga y terapeuta infantil, es parte del staff de Surfismo y ha sido testigo del resultado positivo que esta terapia alternativa aporta a los pequeños. Yo he formado parte de Surfismo desde el día cero, desde el día uno, cuando empezamos a arrancar con la idea, empezamos a armar el plan piloto y ahora ejecutarlo de verdad que es una satisfacción. Ya estamos cumpliendo con tres grupos con los cuales hemos venido trabajando. Hasta la fecha, 40 niños con autismo se han beneficiado con esta terapia. Son muchos los beneficios que aportan para los participantes, desde mejorar su autoestima y los vínculos a partir de la interacción con terapeutas e instructores. Informo para la prensagrafica.com, Vladimir Fermán.